Don Luis Rodríguez Aviña, hombre recto, honesto, sencillo, entusiasta, con un alto sentido de responsabilidad social, de grandes principios y valores, fundador de Rancho Los Pinos, empresa que hoy por hoy es una de las más grandes agroexportadoras de México. Nacido el 14 de agosto de 1914 en Churincio, Michoacán, hijo del señor Benjamín Rodríguez y la señora Josefa Aviña, familia de origen campesino. Desde pequeño ayudando a su padre, aprendió las labores pesadas del campo, las privaciones y limitaciones económicas formaron parte de su infancia. Estas moldearon su personalidad y fortalecieron su espíritu. Con tan solo 18 años, se une en matrimonio con Elvira Hernández Garibay, mujer a la que amó y sería su compañera de toda la vida. A su lado procreó 12 hijos. Se traslada de Michoacán a Baja California en busca de nuevos horizontes y un futuro mejor para su familia, instalándose en el Valle de Maneadero en 1936. Para 1945, la familia se establece en Colonia Vicente Guerrero. Unos años después, Don Luis buscaría un mejor futuro en Estados Unidos. A cargo de la familia, su esposa y sus hijos, quienes se aferran al trabajo del campo y el pastoreo de algunas reces. Don Luis regresa con su familia en 1950. En 1951, a su gerencia de su primo Jesús Rodríguez, Don Luis y familia se trasladan a San Simón, en el Valle de San Quintín. Es ahí donde debería nacer la empresa que sería su orgullo, Rancho Los Pinos, en 1952. Con sus primeras cosechas, que fueron de Chile, empezaron a adquirir algunas tierras y ranchos en la región, fruto del esfuerzo realizado por la familia, especialmente su esposa y sus tres hijos mayores. La perseverancia, espíritu emprendedor y el trabajo en conjunto familiar los llevaron a sembrar tomate alrededor de 1972. Fue tanto su éxito con la producción de esta hortaliza, que pronto se construyó el primer empaque que sería inaugurado a finales de los setentas. Don Luis Rodríguez Sabiña, ejemplo de humildad, honradez, trabajo incansable, hombre solidario, generó empleo por varias décadas y aún sigue beneficiando a miles de trabajadores. Un patriarca que venció las limitaciones de su época para buscar el desarrollo no solo de su familia, sino de su comunidad. Éxito logrado con un gran ideal, donde el principio de superación, trabajo continuo y la unión familiar logran vencer los grandes retos de la vida. Don Luis Rodríguez, tuvo la satisfacción de ver crecer su empresa y a su familia. Pudo disfrutar lo que fue su última fiesta el 25 de agosto de 1992, antes de partir de este mundo el 12 de septiembre del mismo año. Sin embargo, aún sigue vivo en nuestros corazones y en la memoria del Valle de San Quintín. Sus herederos han continuado con su legado, valores y obra social, compromiso para llevar en alto el apellido Rodríguez y nombre de Rancho Los Pinos. Sus hijos, trabajando arduamente, continuaron con el crecimiento de Rancho Los Pinos hasta llegar a contar con 3.000 hectáreas a cielo abierto. Dado el nivel de crecimiento en 1985, se obtiene un periodo con mayor presencia en los mercados internacionales. Resultado de ello fue que nació Pinos Produce Inc. Hoy sigue siendo el brazo derecho de Rancho Los Pinos, ya que se ha convertido en una comercializadora exitosa y reconocida en Estados Unidos. En 1999, el presidente de la República Mexicana, Ernesto Zedillo, inaugura un empaque altamente tecnificado, el cual está en constante mejora. La empresa evoluciona al incursionar en la agricultura protegida con tecnología israelí, siendo una de las pioneras con este sistema, manteniendo su espíritu innovador y su vocación como exportadora. El esfuerzo de don Luis Rodríguez Aviña y de sus herederos han logrado formar la mayor empresa agrícola de exportación a nivel nacional, así como también un grupo de distinguidas empresas. Y APESA, Industrias Agroplásticas de Ensenada SADCB, certificada ISO 9001-2008. Autoservicio Santa María, estación de servicio de gasolina y diésel reconocida por su gran honestidad. Pino Smart, tienda de conveniencia. Tequilera Molino Viejo, ubicada en Amatitán, Jalisco, corazón de la zona tequilera. Dentro del ramo turístico, Hotel Misión Santa María, enclavado frente al mar con vistas inigualables de la playa de San Quintín. Hotel Misión Cataviña, oasis en el desierto bajacaliforniano. Restaurante Bar Molino Viejo, remanente de la rica historia del Valle de San Quintín. La creación de Rancho Los Pinos y empresas antes mencionadas es prueba de que con esfuerzo, dedicación, unidad y amor a la familia, se puede lograr lo que parece imposible. Es así como Rancho Los Pinos contribuye al desarrollo de México, preparados para enfrentar nuevos desafíos y seguir siendo una compañía ejemplar. Orgullo de Don Luis Rodríguez Aviña. Nuestro compromiso como empresa familiar es mantener un negocio rentable en marcha, haciéndolo sostenible a lo largo del tiempo, buscando siempre tener el mejor talento humano capaz de garantizar el desarrollo y la permanencia. Estableciendo lineamientos claros en el protocolo familiar, podemos prevenir conflictos a través de la unión y la comunicación. Debemos mantener la firmeza en los principios y evitar que se distorsionen la visión y la misión, asegurando trascendencia como empresa, no solo de manera económica, sino también social y humanitaria. Un legado y un gran ejemplo heredamos de Don Luis Rodríguez Aviña, cultura llena de principios y valores éticos, centrados en la dignificación del ser humano y su desarrollo integral, por los que debemos de luchar siempre. Honestidad, respeto e integridad delinean nuestra forma de actuar dentro y fuera de la empresa. Tenemos el compromiso de brindar y garantizar un ambiente sano, seguro, respetuoso, que impulse el crecimiento y bienestar de todos los que laboran en la empresa y de nuestras familias. Nuestro propósito deberá ser que la empresa perdure y que se continúe con el crecimiento de la misma a la par de mantener y hacer crecer la unión familiar. Ya que las empresas fuertes no hacen familias unidas, pero las familias unidas logran empresas fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!